Sin cadenas sobre los pies Me puse a andar Hace tiempo quise encontrar El camino Nada escapa Nada muere Nadie olvida Eso no es si Nada escapa Nada muere Nadie olvida Eso no es si Navegante sin rumbo fui Y naufragí Cada casa y cada rincón Fui conociendo He perdido He ganado Y he sabido Defenderme bien He perdido He ganado He sabido Defenderme bien Contengo la respiración Contengo la respiración Es un tema tan claro En busca de estudias felices Felices serán El día en que tú se firmes Soy mi luz El norte y el sur Y el sur Soy mi gran hogar Soy el margen de este lugar Un mapa ardiente Nada escapa Nada muere Nadie olvida Eso no es si Nada escapa Nada muere Nadie olvida Eso no es si Bajo un árbol De atardecer Y fui feliz Ascondidas De vi llorar Se fue tu vida Hoy tengo la respiración Hoy tengo la respiración Es un día tan claro En busca de estudias felices Felices serán El día en que tú se firmes Sin cadenas sobre los pies Me puse a dar Más de aquí a conquistar Mi camino